Bienvenidos confederados, en esta ocasión os traemos algo muy especial al canal. Se trata de una colaboración entre 7 canales en total, incluyendo la confederación del beat, para mostraros los juegos que nos hemos terminado en este primer semestre del año 2019. Esos canales son Suzaku, Akara de Perro Gamer, Tony Gamer, Nomad Gate Gamer, Meru Lover y el Raccoon del Jock. Os dejo los links para los canales en la descripción del vídeo. Os recomiendo que les vayáis a echar un vistazo, son canales muy recomendados, con muy buen contenido y además incluso algunos de ellos son buenos amigos míos. Así que sin más dilación, os dejo con mis juegos terminados en este primer semestre del año 2019. Spyro The Dragon Tenía hace mucho tiempo una cuenta pendiente con el pequeño dragón morado de Insomniac y este año era ya hora de terminarla. El videojuego me ha gustado mucho. Con plataformas muy bien hechos, con unos escenarios muy llamativos y una jugabilidad muy sólida. Mi nota para este juego, un 7 sobre 10. Resident Evil 3 Nemesis Para mí, uno de los mejores Resident Evil, o al menos uno de los más completos de la vieja generación de estos videojuegos. Su tenebrosa ambientación, su aspecto gráfico, su aspecto sonoro y su banda sonora. Y el hecho de tener a Nemesis acechándote y acosándote durante todo el videojuego le da un plus muy bueno. Mi nota para este pedazo de videojuego, un 8 sobre 10. Metal Gear Solid ¿Qué decir de la obra maestra de Hideo Kojima? Una ambientación espectacular, una banda sonora de infarto y una historia que te mantiene perendado desde el principio hasta el final. Es uno de mis videojuegos favoritos y uno de los mejores a los que he podido jugar jamás y siempre seguiré jugando. Mi nota para esta auténtica joya es, por supuesto, 10 de 10. Resident Evil 2 Remake Espectacular remake que se ha sacado de la manga Capcom, reinventando casi todas las facetas del juego, pero consiguiendo mantener aún así gran parte de su esencia original. Si bien es un juego completamente nuevo, con nuevos escenarios, con cosas reinventadas y con una sensación de agobio y claustrofobia mucho más fuertes que en el original. Es un gran videojuego y se ha ganado la nota de un 9 sobre 10. Nightmare Creatures Conocía ya este título y sabía de su potencial gracias a todas las horas que jugué a su demo cuando era un chico. Pero la verdad es que el juego es muy, muy bueno, aunque con algunos pequeños defectos, como por ejemplo un control un tanto brusco y unas cámaras bastante troleadoras, por así decirlo. De todos modos, su ambientación, su espectacular banda sonora y su acción a raudales hacen que le otorgue un notable 7 sobre 10. Street of Race 2 obra maestra de los beat'em ups en dos dimensiones lanzado para la Sega Mega Drive. Me harté de jugar a este juego de niño y para mí es interminable. Lleno de acción a raudales, una banda sonora absolutamente increíble y uno de los mejores videojuegos clásicos a los que se puede jugar hoy en día. Y nota para este juegazo un 8 sobre 10. Silent Hill La increíble producción de Konami batió todos los récords sobre los Survivor Horror en su época. A día de hoy es un videojuego que ya ha envejecido un poquito mal, tanto gráficamente como por unos controles bastante toscos. Pero aún consigue mantener una esencia bastante terrorífica. Sigo disfrutándolo cada vez que lo juego y su nota para mí es todo un 9 sobre 10. gran turismo obra maestra de los jugos de carreras en PSX. ¿Quién no recuerda al estar sacándose los carnés y luchando con coches muy bajos de potencia para ganar las carreras? Toda una obra maestra de polifón y digital que se ha ganado un 9 sobre 10. para mí el mejor survival horror que he probado jamás. Toma lo mejor de Salen Hill 1 y lo lleva a su máxima expresión junto con la potencia gráfica de la PlayStation 2, una banda sonora buenísima y una historia casi inmejorable. Para mí se lleva la nota de un 10 sobre 10. Diablo 2 Gran videojuego de Blizzard que en la época marcó un antes y un después en los videojuegos de acción RPG. Con una historia muy buena y unos efectos, una banda sonora y un aspecto gráfico para la época avanzadísimos se ganó el corazón de muchísimos jugadores. Para mí este juegazo se lleva todo un 8 sobre 10. Dino Crisis Es el resultado de que Capcom lleve los survival horror un poco más allá incluyéndole dinosaurios, pero el resultado no pudo ser mejor. El videojuego es muy bueno con un nivel de dificultad bastante elevado, un aspecto gráfico realmente exquisito, una banda sonora muy buena y una historia bastante buena. Así que a mi parecer se lleva un 8 sobre 10. Diablo 3 El último juego que me he terminado este semestre mejora en todos los apartados a su antecesor. Además de que incluye una historia un poco más profundizada, muy buenos efectos gráficos y una profunda rejugabilidad. para mí tiene un notable 8 sobre 10. hasta aquí mi lista de juegos terminados en este primer semestre de 2019. ¿Qué te parece? No olvides pasarte por los canales que mencionamos al principio del video ya que son grandes canales y muy buenos amigos míos. Si te ha gustado déjame un like, suscríbete si no lo estás ya y espero verte por aquí en el siguiente video. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!